de la última convocatoria, que era Cristóbal Núñez. Mencionó a Cristóbal Núñez, le duele en el alma que no está en la lista de 20, Barlow y Arboin por una situación de lesión no pueden estar. Hemos tratado de utilizar a los jugadores en su posición y lo expliqué a lo de Alonso Martínez. Si usted me lo pregunta, Alonso Martínez siempre ha sido 9, ha jugado en el 4-4 de Alajuela por el costado en una estrategia que nosotros queríamos en el primer tiempo, lo utilizamos ahí por un análisis, no improvisar. Nosotros hemos visto a México no solo en este torneo, sino lo que hizo en Tulón, lo que hizo en los Panamericanos de Honduras. Son policiales, pero a Alonso Martínez nos ha mostrado su mejor versión por la bala, en Guadalupe, con la Liga Deportiva de la Juárez. Los juegos nos mostraron que Ian, Edmily, Jürgen, Jürgen y Jürgen, Jürgen y Jürgen, tuvieron problemas en el juego. En algún momento, Ian a veces iba muy hacia atrás y faltaba el timing para ir apretonado. Jugadores que juegan en dos posiciones, no solo una posición, porque tenemos que jugar con esa cantidad de jugadores que podamos traer aquí al torneo. Para llevarlo ahí a las firmas, lo escuché, es que es tan importante, pienso que le faltó conocerse más a sí mismo, conocerse la gota y el éxito, hacerle ajustes a su función del revés. ¿Qué me va a suceder? Yo tengo el futuro bien claro, profesional, esto es de crecimiento, esto es de capacitarse todos los días, de estar atento a lo que va sucediendo a nivel internacional. Hoy Douglas incluso utiliza una frase, él dice que él no es, palabras más, palabras menos, que él no es ningún ladrón, que no le debe nada a nadie. Por el ambiente tan tenso que se ha generado alrededor de la figura de Douglas Sequeira. Ustedes saben que hoy generó mucha irritación la convocatoria de Ian Smith a la selección mayor, porque se lesiona a Gamboa. Entonces Ian Smith se va a ir, creo que incluso le están buscando, ahora me decía Leo Sandí, antes de jugar el partido contra la República Dominicana, para que él se vaya y se involucre a la selección mayor para el partido contra Bodnia. Lo de Douglas ha generado comentarios enormes, ahí están resumidos algunos de los pecados de Douglas Sequeira. Es que Douglas tiene que salir de la selección, no puede continuar, jamás, no puede continuar. Pero te voy a decir, abordando esta nota, lo de los pecados, que bueno, ¿son solo cinco o era por tiempo que...? Son cinco, pero se puede agregar más. ¿Vos agregabas cuántos, unos diez? Ah, no, yo pensaba que... yo creo que era la primera parte de la nota, era una saga podemos hacer. Vamos a hacer una saga de los pecados de Douglas, porque te voy a decir una cosa, o sea, yo les pregunto a ustedes, dígame, ¿un jugador igual o con las mismas características de Christopher Núñez que haya llevado en la convocatoria? Ninguno. No hay, no hay. Dice que no improvisa. Douglas, Marvin Loría, los que lo vemos jugar en la MLS, Marvin Loría nunca lo acomodan como un creativo. Él intentó acomodarlo como un creativo, incluso al mismo Randall Leal lo intentó retrasar. Entonces, eso no es así. Bien lo dijo Johnny Chávez, el caso del jugador manudo que puso en punta a... Adrián Alonso Martínez. Adrián Alonso Martínez. Adrián Alonso Martínez. A ver, con este cuento de que los jugadores polifuncionales, eso es un cuento. Eso es un cuento. O sea, eso te lo pueden vender... En la mejenga de barrio, que usted alguna vez mejengueó, usted alguna vez mejengueó, todos aquí alguna vez mejengueamos, buenos, malos, alguna vez mejengueamos. Entonces llegaba Montenegro, papi, ¿usted qué? Por el carril derecho, ¿va? Lo de siempre, ok. Irene, usted me juega de nueve. Entonces llega Irene y me dice... Yo siempre he jugado por el carril derecho, te lo aprendiste, ¿va? No levantaba la cabeza cuando llegaba a ser el centro. Tenía poco gol, por cierto. Sí, me acuerdo, tenía poco gol. Y entonces llega Irene y me dice, ¿de nueve? Sí, sí, yo siempre he jugado de nueve. Ok, de nueve. Entonces llega Tavo y Tavo ve que el ocho no... Entonces, profe, yo le puedo jugar de ocho. O sea, yo siempre me tiro, ¿verdad? De cinco, pero le puedo jugar de ocho perfectamente. Porque bueno, yo le juego de ocho, de cinco y si me ocupa más adelantito voy. Ah, qué polifuncional, Gustavo. Eso es mentira. En el fútbol de alto rendimiento hay una especificidad. No te puedes adaptar a todos los puestos. O sea, eso es mentira. Vos sos jugador de una sola posición. Ahora, que durante el partido expulsaron a lateral derecho y entonces yo tengo la capacidad, porque soy puntero derecho, de acomodarme por ahí. Puede ser, y no lo hago mal. Pero eso de que te jueguen en todos los sectores de la cancha, eso más bien tenés que dudar mucho de ese jugador. Que te dice que juega en tres posiciones, tenés que dudar mucho de ese jugador. Hay otro... Y por eso yo no me trago a eso. O sea, Marvin Loría tiene su posición. Adrián Alonso Martínez tiene su posición, que es tirado a la banda. Y dejémonos de cuentos, dejémonos de cuentos. Que alguno te pueda ayudar en una urgencia, eso es cierto. Hay otro, hay un sexto que voy a colocarlo acá. De hecho, lo hizo Federico Calderón, que no venía en la nota y que se hizo por aparte. Porque hoy en la conferencia de Douglas Sequeira, le hablan específicamente lo de Patrick Sequeira. Ayer sale una nota del diario ASS de España, donde se habla de que a Patrick Sequeira se le hizo viajar, yo no sé cuántos kilómetros mencionaba la nota. Quince, sí, no me equivoco. Y que no lo pusieron, y que no lo pusieron. Bueno, esto fue lo que dijo Douglas Sequeira hoy en la conferencia de prensa sobre todo lo que se ha dicho alrededor del viaje de Patrick Sequeira transatlántico para que no jugara el partido contra la selección mexicana. Es seleccionable, Juan Carlos, de igual que Adonis y Kevin. Nosotros hoy entrenamos a las cuatro de la tarde y como le digo, igual de los tres porteros, nosotros vamos a escoger al indicado para atajar mañana. Nosotros vamos a hacer una alineación muy, muy competitiva, buscando nosotros ganar y cerrar bien y darle valor a la camisa que llevamos puesta. Nosotros sabemos, Juan Carlos, que es muy importante el partido de mañana, aunque no signifique la posibilidad de pasar.